abrimos el panfleto y tengo los cojones plomo yeto en el género solo hay un esqueleto al cabrón le dicen sonic te vi corriendo funny quien tu eres pa frontear te lo dijo baboni como el fa de la envidia estas barato como espidia es que ya no te la crees ni tu combo ni tu familia no pienso cuando lo hago no me cague el cacago carepago no le pago ni a tu gata que prefago capo de baja pintura después de esta fa jefatura hasta tu primo el sangre duda de tu primo genitura y que te ayude un cura que pa los tuyos no existe cura respeto al combo de junco y a los bandidos de playita la llan es como geobar tercer día le resucita no me gustan esas oxy ni las percos que vomita tienes un aspecto raro un esmo el sol y el col colita nunca está mi lexico no mames en méxico cabrón tu no eres flaco eres finito anorrexico bajale esta pique tu y tengo más pique que tu dime que se siente que este barro un cabrón más flaco que tu mera body sencillo le estoy haciendo un favor al mundo cambia, cambia, cambia ritmo, cambia ritmo ay bro no la dejes caer vamos seguirlos mi otro hijo tali te pillo en el lobby te puso la kelly rápido llamaste pa pedir los hoggy te acuerdas que yo me acuerdo el dia que tuvimo el party y te quedaste solo asustao con la no te pali el conejo te picho con cuyo en la te corrio otra llama y el te sono cuando ñengo te zapatió en tu contraba reloj ya la calle te escupio porque no cuenta que vicente el contrato regala mmm dominio dominio esta apoyandote aluminio monosimio no se si eres reptilo o si eres anfibio o necio o no te note necesito mas pa que te metas si el andas a catalogar dominio una nueva especie cabron te vimos seco tienes la boca violeta carre hueco si quieres nos vamos calle sin chaleco eres el hijo de anuel del conejo eres el nieto mayor de eso no en miami te dejo el cachete preto preto queso dile que se aprieto el teca no va a ver la grieta pregunto la preta que no suelta cuando aprieta no te sacan mi bicho de tu boca esta quemando con pipa la roca ese corte te duerme la boca como te cachizales y te chota cabron con tu flow te voy a parrachar piu 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 vives de frontera pa despues titubear macho cabron tu sabes como soy sabemos lo tuyo y nos vamos a capiar de las dominio niggas yo no quiero excusas somos el mismo size piu 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 cabron tu no sirves de parto en la pista te viste ves viejo y dicen que te pinta tu te zapatea en la llanta de monta si llegas primero y corriendo en la pista por feo deberían darte una multa y hablando entre panas por aca consulta porque tu le tiras la gente y te ocultas a mi mi respeto no tiene la culpa pero este cabron no le enseña aromodales dice que quiere calle y nunca ha visto metales ese dijo el mundo te va a rezar que cojones nunca la capi me gustan como tu así bocone pa cerrarle el pico pico bájale al perrico le huye a los grigos frontea como frigo me frontea como fico el dia que tu ganes el dia que yo me quito pases recuerdan al cajaor que se cayo el pala prrrrrrrrrrrr ehh 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 wiiieee y pala a este cabrón tu jujrua que nadie te va a sacar pico cabrón para equivoco jajaja la lamina en donde jajajajaja Siempre te recordaré, ¿no? Como el gran pescado, dicho el género Levitamos en la casa Kupey, Cataño Campanilla, Tua Baja Bayamón Greenlight ¡Dímelo qué es esto! Indico de Oreos Chama, Nalo Flaco Este cabrón tiene cara de chota Pi-pi-pi-pi-pi